Gracias. Nos salvaron la vida. Hay mucho escombro que retirar. Necesitamos un poco más de tiempo. Mira. Hola, pequeño. ¿Qué haces? ¿Terminaste? ¿De qué te ríes? ¡Oye! ¡Oye! ¡Puera de ahí! ¡Oye! ¡Basta! ¡Basta! ¡Bájalo! ¡Renquilo! ¿Qué haces? Te voy a matar. ¡No! ¡No! ¡César, no! ¡No! Dije... No, por más.